La reciente visita del campeón mundial paralímpico en natación Moisés Fuentes García a Barranca Bermeja fue recibida con agrado y expectativas. Este destacado deportista santandereano, quien obtuvo medalla en Alemania el mes pasado, fue invitado a un almuerzo ofrecido por la Cooperativa de Pescadores de la Chava. Bueno, mi nombre es Moisés Fuentes García, soy deportista paralímpico, medallista mundial, campeón del mundo y feliz de poder estar compartiendo acá con esta comida. Ah, yo realmente muy feliz, fuimos de gira por Singapur, fue bien, y ahí viajamos a Alemania, a Berlín, nos logramos imponer tres marcas personales, entre una de ellas récord del mundo, muy contento, realmente el mejor momento de mi carrera deportiva, en preparación a lo que viene el campeonato mundial que va a ser ahorita en agosto, que va a ser los días, y en el camino a París, a París 2024, que si yo me permite será nuestra séptima paralidad. Durante este encuentro, Moisés compartió sus experiencias y expresó su gratitud por la cálida recepción brindada. Bueno, cada vez que se hace más el nivel competitivo, en campeón y en calidad de deportistas, tenemos una selección importante, como Carlos Daniel Serrano, Nelson Cristín, Miguel Ángel Rincón, indudablemente que el nivel ha mejorado, hay otros jóvenes importantes, y en lo personal pues muy feliz, muy feliz, porque pues creo que estamos haciendo un trabajo importante, focalizando en diferentes áreas técnicas, pero sobre todo en la parte mental, fortaleciendo mucho más ese proceso. Su presencia en la ciudad, antes de los Paralímpicos de París 2024, ha despertado un sentimiento de orgullo y esperanza en la comunidad deportiva, que ve en él un ejemplo de superación y determinación.